Yo sigo tranquilo sentado en el geto, en la calle, ganando malos pechos y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el geto, en la calle, ganando malos pechos y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el geto, en la calle, ganando malos pechos y sin detalle. Yo sigo tranquilo sentado en el geto, en la calle, ganando malos pechos y sin detalle. Y veo que medio tarde tranquilo lo pone que voy para el parque. A sumarme un blonde con Nihon y Guayamón, ellos saben quienes son nuestra gran combinación. Bici y yo, nuestra gran generación, 503 los llevo de corazón. Esa es mi gran nación, igual que la marihuana, esa es mi inspiración ¿Cómo es que tengo que tira? ¿Cómo me maniquila? Tengo cargamento atrás en mi mochila Cabrón tu ponte pila, y aquí llego boxila Y sigo dando clases y que formes en la fila Yo tengo colombiano y también salvadoreño Yo tengo mexicano y también hondureño Yo tengo venezolano y también puertorriqueño Ustedes saben bien como nosotros lo hacemos Yo sigo tranquilo, sentado en el gueto En la calle, ganándome respeto Y sin detalle Yo sigo tranquilo, sentado en el gueto En la calle, ganándome respeto Y sin detalle Un recuerdo bien loco, siempre con una nota Con flow que te explota, te cierra la boca Viste por lo foca, nadie a mi me toca Te explotó la frente, si tu me provocas Mismo te sofoca, mismo a ti te soca Mi tiro es de ojo, pero el tuyo es de loca Dicen que es maleante, porque huele coca Yo soy un cabrón, porque es lo que el fútbol monta Yo lo que tengo es lirica, para regalarte Yo lo que tengo es flow, para impresionarte Yo soy un rapero, yo no soy cantante Nada de elegante, yo soy un maleante Yo lo que tengo es lirica, para regalarte Yo lo que tengo es flow, para impresionarte Yo soy un rapero, yo no soy cantante, nada de elegante, yo soy un maliante Yo sigo tranquilo, sentado en el gueto, en la calle Ganándome respeto y sin detalle Yo sigo tranquilo, sentado en el gueto, en la calle Ganándome respeto y sin detalle Ganándome respeto y sin detalle